¿Qué tal, amable auditorio de Grupo Fórmula? Con el gusto de saludarlos, agradeciendo como siempre el favor de su atención en esta ocasión. Bueno, pues ya a punto de concluir con este año, con este 2014. Un año, por supuesto, con diferentes puntos de vista, diferentes situaciones que se han vivido y por supuesto para nosotros es importante tener las reacciones de Copilar, las reacciones de los personajes en todos los sentidos que han movido la entidad. Por eso me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar aquí, hoy con Rodolfo Escobar Ávila, diputado local, además destacado compañero amigo, pero además también un líder en el ámbito de los servicios turísticos. Diputado, qué gusto saludarte, gracias por permitirnos platicar contigo. Gente, que vengo a saludarte a ti, a todo tu auditorio, a todos los que te escuchan, los que te ven, porque es un programa muy importante. Muchas gracias. Se ve en todo el mundo, en todo México, en todo Guerrero, en todo Acapulco, por eso es un placer estar contigo. Al contrario, igualmente, para mí poder platicar contigo, porque es importante tú, como diputado, pero también como ser humano, como guerrerense, y como un líder. Y como ciudadano. Y como ciudadano. Como trabajador. Finalmente lo somos, ¿no? Sí, ciudadano. Lo somos. Y tú eres muy trabajador, somos todos trabajadores, por eso estás en un nivel muy importante, por eso te queremos todos, porque eres una persona muy chambiadora, muy trabajador. Igualmente, diputado. Muchas gracias. Diputado, pues, ¿cómo viste en el 2014? Prácticamente se ha esfumado. ¿Cómo lo has visto? ¿Cuál es tu percepción? Fíjate, complicado, difícil, pero yo creo mucho, mucho en nuestras autoridades, en el gobierno municipal, en el gobierno estatal, gobierno federal. Este, se están coordinando para desactivar estos problemas que se viven en Guerrero. Y yo tengo mucha confianza que esta temporada va a ser una temporada exitosa, buena, porque los acapulqueños, los guerrerenses, la estamos esperando. Es la temporada más importante que nosotros aprovechamos para reactivar la vida económica, reactivar el estado de Guerrero, reactivar Acapulco, y reactivar a la clase trabajadora, porque la clase trabajadora depende, pues, del turismo. Acapulco no tiene agricultura, no tiene fábricas, no tiene armadoras, solamente tiene turismo. Por eso nosotros, esta temporada la esperamos siempre con gusto, con amor, con cariño, para dar el servicio importante a nuestra clientela, a nuestros visitantes. Sí, sin duda. Recuerdo que, digo, y lo platicábamos hace un año, diputado, también, la contingencia, ¿no? La contingencia natural, Manuel e Ingrid, que causó secuelas, también en el ámbito turístico. Pues algo natural no se puede detener. Y a principios de año empezamos como que a reactivar, ¿no? La economía y el turismo. Y, pues, parece que se repite de manera paralela. En el mes de septiembre era un fenómeno, pero un fenómeno social. Fíjate que en Guerrero, Acapulco, pues, no sé, no sé qué pasa. Yo creo que todos nosotros, los guerrerenses, los acapulqueños, tenemos que hacer muchas oraciones a Dios, estar muy cerca de Dios, para que esto ya se reactive, ¿sí? Tenemos que pensar en algo diferente, pensar en algo bueno, sano, para Acapulco, para Guerrero, porque si no es una cosa, es otra cosa, Marco. Sí, hay que buscar alternativas de solución, pero sí entregarse mucho a Dios, tener mucho amor, mucho amor, mucho cariño, mucha humildad hacia la propia gente, ser diferentes, tenemos que cambiar todos en Acapulco, cambiar nuestra actitud también, para que nuestro turismo internacional regrese al puerto de Acapulco, porque si regresa ese turismo importante que se fue, y por qué se fue, y por qué debe de regresar a Acapulco, pero depende de nosotros. Cambiar nuestra actitud. Claro. Dar el extra. Claro. Que hace muchos años dudábamos nosotros, como trabajadores, como gastronómicos, como hoteleros, turisteros, Acapulco es el 100% turístico. Sí, sin duda, y es muy noble, Rodolfo, yo lo he comentado, Acapulco es un destino muy noble, que es belleza natural, por supuesto, pero es tan noble que siempre hay gente, pero no hay que desaprovecharlo, ¿no? Fíjate que, aparte que Acapulco es muy noble, la gastronomía es muy noble, pero es el puerto más hermoso del mundo, el más bonito del mundo, tiene un montón de bondades, tiene un montón de atractivos Acapulco, tiene su isla, tiene sus ríos, tiene sus lagunas, tiene la bahía más hermosa del mundo, aguas termales, aguas medicinales. El servicio, el servicio, diputado, tú que conoces mucho de esto, del servicio turístico, ¿estamos en nivel? ¿El servicio en Acapulco se ha actualizado? Este, se perdió la actitud, se perdió la actitud, estamos a nivel, el servicio se ha actualizado, quiero decirte que todos los empresarios le han apostado, le han apostado siempre a la preparación, a la capacitación, los sindicatos gastronómicos, lo estamos preparando todos los días, todos los días, perdón, pero ¿sabes qué falta? Este, la actitud, todavía no, no hemos aprendido a cambiar la actitud, tenemos que cambiarla, no hay otra, no hay otra sopa, hay una. Claro. Y hay que cambiar, si no cambiamos, los cambian, se van a otro destino, se van a Cabo, se van a Cancún, se van a Nuevo Vallarta, hay un montón de puertos turísticos. Muchos de ellos formados por acapulqueños. Por nosotros, somos los maestros, somos los maestros, nosotros... Así en ese orden. Nosotros lo hicimos, pero ¿por qué aquí? ¿Por qué no cambiar aquí? Claro. Que es el puerto más hermoso del mundo, naturalito es Acapulco, todo es natural, hay que pensar en grande. Claro. Eso nos falta a nosotros, pensar en grande a los acapulqueños. Hay, hay este, por supuesto, ánimo, yo entiendo que hay deseos, pero lo que dices tú, diputado, la actitud, la actitud, ¿qué faltaría entonces? A lo mejor una mayor coordinación entre autoridades, prestadores de servicios turísticos, trabajadores, para todos sumar y tener una actitud, una actualización, así es. Unir los empresarios, trabajadores, sindicatos, tenemos que verlos como, como algo importante entre nosotros, porque estamos todos desparramados, todos desunidos, todos desorganizados, no hay coordinación entre nosotros. Hoy, con todos estos problemas que hay aquí en Guerrero, en Acapulco, en México, los indican y los invitan a fortalecerlos, a coordinarlos juntos. Eso le falta a Acapulco, que los empresarios se unan también con los trabajadores y nosotros con los trabajadores, porque si una empresa está en buenas condiciones, el obrero está en buenas condiciones. Tenemos que luchar mucho por las fuentes de trabajo y que venga la inversión importante. ¿Tú, cómo ves? ¿Las autoridades han hecho lo propio o están muy distraídas luego las autoridades en cuestiones de política y vamos, qué podemos decir de cuestiones que se han dado este año? Se dedican mucho a la política, Marco, se dedican mucho a la política. Están dejando lo más importante. Acapulco se descuidó mucho, se rezagó mucho, se quedó, esto era así, al olvido. Hoy, con estos problemas que vinieron y siguen estando, eso los va a beneficiar mucho a nosotros, porque el gobierno federal regresó a ver Guerrero, regresó a ver Acapulco. Porque hace muchos años que el gobierno federal no le invierte nada a Guerrero, no le invierte nada a Acapulco. A mí me dio mucho gusto cuando llegó la secretaria de Turismo como representante a nivel federal y es guerrerense, es acapulqueña. Y me sigue dando mucho gusto porque yo creo que ella tiene que apostarle mucho a Guerrero, tiene que apostarle mucho aquí a Acapulco, es acapulqueña. Claro. Ella es de aquí, de Acapulco. Yo tengo fe y tengo esperanzas que ella todavía tiene que invertirle mucho aquí. Tiene que invertirle en promoción, en publicidad, en economía, porque es necesario. Sí, es necesario. Y aquí que sumen también los empresarios, es decir, que los empresarios también, los dueños de hoteles, restaurantes, bares, etcétera, también que le sumen y que también le inviertan, ¿no? Y también nosotros como trabajadores. Claro. Tenemos que invertir en el servicio, tenemos que capacitarlos, tenemos que orientarlos, tenemos que estar bien desarrollados, con una visión muy diferente, porque te vuelvo a repetir, aquí llega la gente más importante del mundo y tenemos que estar preparados todos los días para darle el servicio de excelencia a nuestros visitantes, a nuestros turistas. Claro. ¿Cómo evaluas entonces hasta el momento el ejercicio en este ámbito de promoción turística, la suma de autoridades con empresarios, etcétera, durante este año que concluye? Fíjate que los empresarios se han unificado tanto ahorita con estos problemas y han puesto un personaje a Sergio Salmerón, él conoce el tema de turismo, conoce la estructura de turismo y yo tengo mucha fe que vamos a reactivar la vida turística aquí en el puerto de Acapulco, porque hay un buen secretario, como Sergio Salmerón. ¿Sus actividades legislativas, cómo devalúas justamente este ejercicio legislativo como diputado guerrerense? Fíjate, fíjate Marcos, que yo le he apostado mucho al turismo, mi agenda es el turismo, mal haría yo si no le apostara yo al turismo aquí en Guerrero, en Acapulco, yo soy turistero, soy gastronómico, soy hotelero, conozco el tema, por eso le apuesto yo mucho al turismo y busco mucho, bajar muchos recursos para la promoción, para la publicidad, activar pues el puerto de Acapulco y que esta publicidad se vaya a todo el mundo, que viaje por todo el mundo y que venga el turismo, por eso yo le apuesto mucho al turismo, yo amo Acapulco. Varias propuestas has presentado, ¿no? 62, algo histórico, algo histórico, pero luego con amor, con cariño, estoy enamorado yo de este trabajo y quiero felicitar ahora sí al Congreso, a esta legislatura, a todas las diputadas, a todos los diputados, porque quiero decirte que han aprobado todas estas iniciativas, estos acuerdos parlamentarios, porque son para bien para Acapulco, son para bien para Guerrero. ¿Tú eres político o eres trabajador? No, no, yo soy trabajador, que estoy encumbrando en la política gracias a la organización que yo represento, pero yo como tomo una responsabilidad, luego con amor, luego con responsabilidad, pero siempre pensando en la gente, siempre pensando en los trabajadores para ayudarles, para apoyarles. ¿Porque empezaste en cero también tú? Sí. ¿Así comencé? ¿De abajo? Sí, de abajo, y lo digo con mucho orgullo, porque yo comencé vendiendo chicles, fui bolero, fui tarjetero, vendí tarjetas postales, vendí títeres, cindiceros, y para mí es un orgullo, es un honor decirlo, porque así comencé. Mucha gente me conoce en Acapulco, mal haría si no dijera yo la verdad, pero me siento muy orgulloso, porque yo creo mucho en Dios. Me siento instrumento de Dios, porque Dios me ha puesto en lugares muy importantes, pero para ayudar, para apoyar, para estar siempre al pendiente, primeramente de los trabajadores, y estar al pendiente de Acapulco y de Guerrero. Hoy en día se hablan de candidaturas ciudadanas, que deben ser ciudadanos y no políticos, los que contiendan por elecciones de puestos populares. Tú surgiste de ahí, de la base trabajadora. Si tu partido te diera la oportunidad de ser candidato a la alcaldía, ¿lo tomaría? Pues ojalá, ojalá mi partido valorara la situación que estamos viviendo nosotros. Yo creo que el perfil para estos momentos, para estos tiempos, es un trabajador, es un obrero, soy ciudadano, vengo de las bases, vengo de abajo, y hoy la gente quiere ese personaje, quiere ese perfil. Yo creo que mi partido debe ser muy cuidadoso, porque se puede arrepentir también, si no dan las oportunidades a las personas que tienen el perfil en estos momentos. Diputado, pues agradeciendo esta oportunidad de platicar contigo, que espero que se dé más seguido, esperemos, porque además, también platicar contigo de tu vida privada seguramente va a ser interesante en la próxima oportunidad, así es que si nos permites, ese será el próximo tema. Me gustaría que aprovecharas el micrófono y la cámara, y que mandaras un mensaje, un mensaje de nuevo año, para el auditorio de Radio Fórmula y Telefórmulas. Bueno, yo quiero desearle a los guerrerenses, a los acapulqueños, a los trabajadores, una feliz Navidad, que esta Navidad sea única para ellos, y que este año nuevo sea único también para los guerrerenses, para los acapulqueños, y para la clase trabajadora. Muchas felicidades, que Dios los bendiga. Diputado, muchas gracias, gracias y estaremos pendientes. A la hora. Y feliz año también, ¿eh? Feliz año. Feliz año. A ti y a todos tus colaboradores. Igualmente, muchas gracias, diputado. Gracias, sí. Rodolfo Escobar Ávila, diputado local por el Revolucionario Institucional. Gracias, diputado local por el Revolucionario Institucional.